dígame ahora que le pusieron su equipo recuerden que también el lado tiene va a ser bastante que ver así que vengan dos capitanes que ahora vamos a volver a rifar el lado dos capitanes por favor porque vamos a rifar el lado no porque ahora es el mejor de tres antes era el mejor de cinco así que para ser justos que decida la suerte y la fuerza capitán giló capitán giló como quieran capitán giló ok vamos a decidir el lado para que sea justo y quién va a llevarse este lado y quién el otro como se fueron a 11 los dos merecen este lugar así que quien canta hay cara se quedan en este lado ok el azul pasa al otro lado ok equipo rosa por favor a sus posiciones que esto está a punto de comenzar equipo rosadito el equipo azul tiene lesionado dentro de su grupo uno de ellos es el chile el otro que está a punto de caer bueno ya se recuperó el figo ok poco puede apoyar el pie el chile pero tiene todavía su arma secreta y se llama la ueja ok listo poquito para acá poquito suelte un poquito de lazo azul poquita más ahí 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 ok macumbón y macumbita esta es su oportunidad la última y esto comienza cuando escuchen el pito y 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 ¡Gracias! 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 Se puede recuperar todavía, se puede recuperar. ¡Cae otro! ¡Cae otro! ¡Vamos a ver allá cómo va el equipo! ¡Yyy! ¡Esto se pone! ¡Ayuda a la Chele! 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 ¡Henri, Valordo! ¡Ok! ¡Refréjense! ¡Refréjense! Porque la cosa está de la siguiente manera. Esto se va a un empate grupal. Y el desempate va a ser entre hombres y mujeres. son 17 integrantes con fuerza con actitud el choco casi le da la locofobia el sapo casi se desmaya le falta oxígeno el perro está gordo el hilo está como que nada la estela vamos a ver Macumbon como nuevo seguro le llega la respiración el oxígeno hasta su cerebro tenemos un caído por acá vamos a ver quién es es Petra se está recuperando esta es la última chicos motivación motivación necesitamos ok ahora se unen las chicas a los chicos vamos a ver si por acá están bien los azules o hay alguno caído ¿qué le faltó? huevos huevos y ahora que van ustedes ¿qué le van a meter? nosotros huevos huevos ustedes ahorita están limpios si ustedes si ustedes si ustedes permiten caer a su equipo de hombres se van a tener que ensuciar hay no guacala ha mordido cinco tapones van todos hombres y mujeres vio cómo estaba de apretado ahí eran once así que el máximo que podemos dejar es once que no se puede es grupal porque van empate porque elazo no alcanza y después me han mordido cinco tapones tan nerviosa ay sí que ese punto ya era jamás vamos a poder con coco sí van a poder con coco sí o que jamás van a poder con coco ay chicle no va a poder con coco vaya ya la gran parrana la chicle está de negativa qué pasó qué pasó capitán qué pasó capitán dígame lo de atrás no mantenemos la fuerza habla con ese gordo ese gordo ese habla con ese de repente solo se quita es que yo me quise acomodar y me caí y ya no se fue levantando ah de verdad por eso no lo vi y ahí se sintió ah sí hubo un momento que llevan para atrás qué hizo se torció ah se cambiaba no porque no alcanza el lazo ya les voy a decir cuántos hombres y cuántas mujeres ok no se puede catalaya cuántas chicas son seis y son once hombres de quiénes por eso estoy diciendo hija que no van todos tienen ventaja en eso porque el chicle puede pues sí no puede que lo dejen afuera y allá igual tienen ventaja porque pueden dejarlos más fuertes así que vamos a ver si recuperaron a todo su equipo equipo rosa todos listos todos bien recuperados ah julio no lo he revisado solo las manos dicen que le duelen nomás las manos es que hasta los dedos le quedan cogidos uno ok yo pensé que iba a caer más este Juan que aquel pero es que es más fuerte ok pero también depende de la fuerza que haga porque aquel tal vez es el mariconeo nomás es más tecilla ok chicos capitanes por favor capitán venga acérquese aquí vamos a negociar ok capitanes esto se fue a un empate grupal las chicas azules ganaron y los chicos rosas ganaron por lo tanto van uno a uno grupal la única manera de desempatar es hombres y mujeres juntos por 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 lo largo del terreno y por el largo del lazo que no caben todos vamos a reducir los equipos a menos integrantes eso le favorece a los dos porque pueden dejar fuera a los que ya están lesionados o demasiado cansados y los que no pues sigan luchando así que de las chicas van a ir tres por lado de las chicas tres por lado así que elijan entre ustedes quienes serán y de los hombres van a ir ocho por lado ocho hombres tres mujeres vamos a elegir primero el lado y después ustedes van a organizarse con los que van a participar ya saben si se van dos a cero el equipo que logre se lleva el punto grupal no 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 son siempre tres el mejor de tres o sea si se van dos a cero dos a uno el equipo se lleva el punto grupal cuando si se van uno a uno volvemos a rifar el lado como lo hicimos en este momento ok quien canta le toca hay cara por lo tanto usted elige el lado ok entonces vaya equipo azul por allá equipo rosa por acá y orgánicense para ver que lado van a dar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar